A mi que me importa el dinero, a mi que no me importa la fama A mi que no me importa esa nota, mami ya el futuro nos guíe la cama Estos artistas no son hombres, todavía no viví en la cama Lo que son los actores, porque les encanta el drama That's why Echa bailar, echa bailar, echa bailar, echa bailar, echa bailar, echa bailar, echa bailar Sube la mano pa' arriba, la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale todo el lado, pa'l otro la'o Este hijo es un coño latino, todo el mundo y el de mío Llego de puta, nacido, subo a vivo Siempre hay aquí, ahora lleno, nacido Tremi la pinta, obisuki No hace mi líquido, no hace buque Me decimos, hago seguimos Esta verdad, yo siempre te lo digo, that's why Echa playa, oye, echa playa Echa playa, oye, echa playa Echa playa Pon la mano pa'arriba Nace la mano pa'lrii Dale 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 Fa'l otro la'o Chube la mano pa'arriba Dale La mano pa'l intra Arriba Pon la mano pa'arriba Dime Pon la mano pa'arriba Pon la mano pa'arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!